seguramente muchos de ustedes han escuchado hablar de bambu lab las impresoras súper rápidas que imprimen a colores pero que también son un poco elevadas de precio desde hace ya tiempo quería traerlas para ustedes al canal y en este vídeo quiero compartirles mi primera experiencia trabajando con una impresora de esta marca el equipo de 3d market me invitó a conocer la más reciente impresora de bambu lab recién llegada a méxico se trata de la bambu lab x1e en este vídeo te quiero platicar sobre esta nueva impresora pero también quiero que funcione como una primera experiencia con una impresora de esta marca ya que algunas cosas son similares con versiones más económicas antes de compartirles mi experiencia con esta impresora quiero agradecer a todo el equipo de 3d market por siempre recibirme también en sus instalaciones están en ciudad de méxico y quieren ver esta máquina de forma presencial pueden visitar el showroom que se encuentra en la colonia roma están en guadalajara monterrey o querétaro también pueden visitar el showroom local les voy a dejar abajo toda la información para que los contacten por esta o cualquier otra impresora que les interese ahora sí mi experiencia con esta bambu lab estás familiarizado con la marca bastantes de este modelo su máquina tope de gama era la x1 carbon una impresora con muy altas prestaciones pero la nueva x1e es una impresora pensada para dar el siguiente paso sobre todo en aplicaciones de ingeniería e industriales una buena apuesta de parte de bambu lab pero vamos por partes pero el unboxing aquí nos ganó la emoción y no grabamos pero la verdad es que del armado no hay mucho que contar se saca de la caja conectas un par de cables y listo no tienes que poner ni un solo tornillo de hecho lo que hay que hacer es quitar algunos tornillos para remover los esquineros que mantienen la cama estática mientras se traslada un embalaje prácticamente perfecto por fuera la impresora está muy bien cuidada en cuanto a acabados la carcasa está hecha de aluminio con una ventana de vidrio abatible para poder cerrar por completo la impresora y aquí está la principal novedad de esta máquina tiene un sistema de control de temperatura en toda la cámara interna de la impresora en qué nos va a ayudar esto bueno eso te cuento un poquito más adelante en este mismo vídeo sobre el volumen de impresión la x1e te permitirá imprimir piezas de 25.6 x 25.6 x 25.6 centímetros tiene una placa magnética de metal flexible del tipo p y al que ya nos venimos acostumbrando con otras impresoras con una temperatura máxima de 120 grados centígrados en la cama de impresión sobre el fusor es tipo el metal que nos permitirá elevar la temperatura de impresión sin preocuparnos por la degradación del tubo de teflor podremos alcanzar hasta 320 grados según las especificaciones del fabricante aquí quisiera mencionar algunas cosas interesantes que noté en esta impresora sobre el fusor primero acceder al fusor es realmente sencillo la carcasa que lo protege está unida por unos imanes de neodímido que cumplen muy bien su función pero permiten removerlo de manera muy sencilla para poder trabajar en el fusor cuando sea necesario o incluso cambiar la boquilla esto en intención es muy bueno pero cuando lo remueves la tapa queda colgando de unos cablecitos que igualmente no dejan trabajar del todo bien y a gusto aquí tal vez ya empiezo a ponerme muy exigente pero es que el nivel de detalle de esta máquina es tal que algo tan simple e inofensivo como esto te llama la atención cuando vi colgando estos cables imaginé que quizás podría resolverse con alguna conexión tipo magsafe como los cargadores de algunas laptops mac que se conectan también a través de imanes pero de verdad estoy siendo muy quisquillos otra cosa que me gustó mucho es el sistema incorporado que tiene de limpieza de la boquilla es un pequeño rodillo al fondo por donde pasa la impresora para limpiarse limpiar mejor dicho la boquilla me sorprendió lo rápido que pasa por esta pieza de limpieza sin piedad rápido y fuerte me sorprendió porque no deja de ser una pieza de plástico que actúa como una especie de muelle pero ojo que en el paquete traía dos repuestos de esta pieza así que por ahí el mismo fabricante puede estar muy consciente de la vida útil de esta pequeña partecita y lo que más me gustó de todo con respecto al fusor tengo no sé cuánto tiempo pidiendo que las marcas incluyan una boquilla de 0.6 milímetros en sus kits de impresoras para que los usuarios se animen a hacer su primer cambio de boquilla y por fin bambú lab la incluye y no solo la boquilla sino el fusor entero ya que nos permite retirar el fusor con boquilla 0.4 milímetros y reemplazarlo por una de 0.6 aquí me hubiera gustado hacer una prueba con la boquilla 0.6 pero la impresora era prestada el tiempo limitado y mi tarjeta de crédito ahorita no da para andarnos arriesgando tanto a cometer un error de este costo así que la dejé con su boquilla de fab ya que andaba explorando la máquina me metí con la interfaz de usuario la pantalla táctil da muy buena respuesta con los controles muy claros y fluidos yo soy de la vieja escuela me gusta la interfaz marlin y la perilla para andar girando y dando clics esta es la primer pantalla touch en una impresora 3d que verdaderamente me gusta al 100% el proceso para comenzar a trabajar es realmente intuitivo aquí quiero contarte algo recuerdas que te dije que nos ganó la emoción por sacar la máquina de la caja y se me olvidó dar clic a grabar pues en esa emoción también no supe dónde quedó el manual así que me aventé todo sin manual la x1m la prestaron el 11 de octubre un día después del lanzamiento oficial y el instructivo no estaba ni en la página de bambulado así que cuando te digo que todo es intuitivo créeme que lo comprobé de primera mano entonces quedamos en que la misma pantalla te va llevando paso a paso pues antes de comenzar a imprimir por primera vez la impresora va a realizar una calibración total algo que lleva su tiempo para lograr la calibración de aceleración de movimiento de la cabeza del fusor hace una serie de movimientos de derecha a izquierda reduciendo cada vez más la distancia hasta quedar completamente estático sorprende la primera vez que lo ves con esta calibración la impresora promete alcanzar velocidades máximas de 500 milímetros por segundo y aceleraciones máximas de hasta 20 mil milímetros por segundo cuadrado con lo que vas a ahorrar un considerable tiempo de impresión esta impresora me la prestaron con el sistema AMS incluido pero qué es el sistema AMS sencillo AMS significa sistema de material automático y es el sistema por el que las impresoras bambula pueden imprimir en colores de forma tan simple la impresora bambula bx1e permite conectar hasta 16 bobinas de diferente color claro que tendrías que adquirir 4 AMS y se venden por separado aquí creo que es un poco innecesario considerando que es una impresora pensada para imprimir filamentos técnicos no sé si haya tanta variedad de colores en este tipo de fila ahora mi experiencia con el AMS sin instructivo pues en la parte trasera se conectan sólo un par de cables literalmente más dos conductos de tubo de teflón con esto el AMS está conectado y desde la interfaz de usuario ya está detectado y lo puedes ver después por la parte superior metes las bobinas de filamento nosotros probamos con dos bobinas de filamento 3D Marking aquí mi primer sorpresa yo andaba buscando la palanquita para liberar el engrane del extrusor del AMS y no sólo acercas la punta del filamento el AMS lo detecta y te lo jala con su motorcito lo mejor es que el sistema lo reconoce y te dice ya tienes filamento en el compartimiento 2 y en el compartimiento 3 ya desde la pantalla le puedes decir a tu impresora este es rojo y este es blanco de verdad súper simple ya tienes configurado tu AMS y trabajando en conjunto con tu impresora bambula para poner imprimir necesitas el programa bambú estudio un programa desde el que controlas todo con tu máquina incluso los colores del AMS con unos cuantos clics pero de bambú estudio te voy a hacer otro videito completo recuerda que se viene una serie total de impresoras bambulab porque si aquí en el canal ya tendremos una para hacer pruebas y enseñarles todos los trucos que aprendan en este vídeo te quiero contar cómo es una bambula ya vendrán más pruebas incluso de algunos materiales técnicos usando esta impresora x1e finalmente llegó la hora de imprimir y de verdad sientes que esta impresora vuela se mueve muy rápido sobre todo en desplazamientos en el aire acelera y desacelera con mucho control una vez que comienza a imprimir es increíble lo rápido que va y lo silenciosa que resulta esta mano otras cositas interesantes de esta impresora su sensor micro lidar o micro lidar un sistema que permite el monitoreo de algunas variables importantes como la altura de la boquilla ayuda a calibrar el flujo y se asegura que la primera capa esté correctamente impresa algo muy importante para cualquier impresión con filamento probablemente tú y yo estemos pensando lo mismo eso yo lo hago a ojo desde hace muchos años sí pero siempre viene bien que la tecnología avance en el camino que la necesitamos yo no compraría esta impresora solamente por esta función pero creo que es algo bueno para todos que empecemos a ver este tipo de aplicación ya hablaré más sobre ese sistema en el futuro lo que vale mucho la pena platicar sobre lo que nos da y sobre las posibilidades que abre en el campo de la impresión tal vez menos relevante resulta que podemos generar una conexión de red local a través del cable ethernet tradicional de toda la vida al menos yo sigo usando las clásicas tarjetas de memoria y no me interesa controlar todo desde wifi pero no pierdas de vista que este es un producto dedicado para resolver problemas en un nivel semi industrial así que es algo que a la industria sin duda le parecerá atractivo ahora quiero volver a un tema que dejé pendiente casi al principio del vídeo por qué es tan relevante la cámara con control de temperatura te cuento si tú solo imprimes pelea realmente no es relevante pero muchos materiales técnicos sobre todo con propiedades mecánicas muy específicas necesitan que cada una de las capas se impriman a una temperatura controlada con la principal finalidad de lograr una adherencia uniforme entre todas sus capas la x1e promete hasta 60 grados de control interno de temperatura de la cama de impresión la fundición de este tipo de filamentos igualmente puede ocasionar algunos vapores que no queremos respirar directamente es por eso que se vuelve relevante los filtros de aire que la misma impresora incorpora algo que no tengo duda otras marcas comenzarán a ver como un área de oportunidad para mejorar por aquí está apareciendo la lista completa de materiales que esta impresora puede imprimir sin mayor problema si tienes un servicio de impresión de piezas y quieres ampliarlo a filamentos técnicos creo que tienes que voltear a ver la x1e de bambula para finalizar probablemente te estés preguntando si te la recomiendo la respuesta como siempre es depende si tú no tienes en planes imprimir filamentos técnicos la verdad es que no tiene mucho sentido que vayas por una impresora con control de temperatura en la cámara interna puedes buscar otras impresoras incluso de la línea bambula pero esta es su tope de gama y resuelve una necesidad muy específico imprimir filamentos que necesiten un control de temperatura en la cámara de impresión otra pregunta que yo me hacía antes de esta primera experiencia y que seguramente te preguntas tú también ¿vale la pena el precio tan elevado? mi respuesta será corta y directa sin ninguna duda y mira que yo no tengo el presupuesto para pagar una impresora de más de 20 mil pesos en este momento pero estuve a punto de pasar mi tarjeta de crédito y hacer una locura cuando la fui a probar a las oficinas de 3D Market me encanta todo la interfaz de usuario lo fácil que resulta sacarla y ponerla a imprimir la calidad que te da la primera lo sencillo de configurar los colores incluso acceder al fusor es simple no necesitas quitar ni un solo tornillo y ya estás trabajando con la zona caliente es una máquina para todos de usuarios muy principiantes que no sepan nada de electrónica ni les guste meter las manos hasta usuarios que amamos la impresión 3D y hayamos pasado por todas las impresoras típicas de un impresor lo que puede no ser para todos es el precio así que hay que ser cuidadosos al asegurarnos que vamos a explotar las prestaciones que nos brindan por este precio elevado ¿me la compraría yo personalmente? la verdad es que no ni cerca tengo ese presupuesto pero tampoco tengo la necesidad de imprimir este tipo de materiales más que para hacer pruebas y mostrárselas a ustedes que los quiero tanto pero pensando en un emprendimiento que le dé servicio a la industria con filamentos técnicos me parece incluso que tendrá un precio bajo en el mercado finalmente ¿la necesitas en tu taller de verdad? no, mil veces no si te alcanza para una Ender 3 para iniciar tu emprendimiento dale con esa te juro que con esa máquina puedes sacar adelante ese sueño que tienes con gusto te echo yo una mano no sabes la cantidad de emprendimientos que he visto crecer y tener éxito empezando con una impresora de 200 dólares y una mesita en la sala de su casa hago este contenido para que conozcas más máquinas y si crees que te sea útil puedas tomar una mejor decisión pero nunca me verás diciendo que necesitas una impresora cara para tener éxito en este canal eso no va a pasar yo creo en todos ustedes por igual con una Ender 3 o una Bamboo Lab X1e y si le dejan un like a este video seguro tendrán más ventas el próximo mes espero que mi primer video con una Bamboo Lab te haya servido para conocer más sobre el funcionamiento de esta máquina que no será accesible para todos pero que sin duda hay que tener en perspectiva sobre lo que puede venir en el futuro en próximos videos te traeré más contenido sobre Bamboo Lab, cómo mandar a imprimir, cómo configurar el AMS impresoras más económicas que esta tope de gama y mucho más así que quédate pendiente del nuevo contenido que vamos a crear para ti en este canal yo soy Fer, nos vemos en el próximo video chao 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 Gracias por ver el video.